muy buenos días a todos bienvenidos una vez más al canal hoy un poquito más temprano por la noche es posible que hagamos otro vídeo pero el de hoy es importantísimo con un pedazo de notición notición por un lado luego por el otro cripto views lo tenemos por aquí aquí está me pedía cuál tarjeta para retirar bitcoin por el cajero fuerte abrazo de donosti un gran abrazo a todo donosti grandes amigos bien la tarjeta mejor tarjeta para retirar bitcoin por el cajero en primer lugar que bitcoin no podemos retirar por el cajero pero vamos a ver cuál es la opción mejor más barata más segura y que es la leche y la pera limonera para sacar nuestras criptos además con con rintintín y luego el notición que tenemos que lo vamos a comentar comenzamos bueno pues ahora ahora vamos a ver el tema bancario tarjetas etcétera porque sí que es cierto que hay mucha confusión con eso hay demasiadas tarjetas con demasiadas comisiones y con demasiado dinerito que nos quitan por el camino entonces hay otra forma de hacer las cosas bueno hay varias muchas formas evidentemente sin que nos cueste nada y cuando digo nada es que nos puede costar 9 céntimos de euros ridículo bien dicho esto bueno comisiones otras comisiones aparte pero bueno dicho esto vamos a ver por un lado la noticia que hoy se es importante yo creo que es muy muy importante por la gran número de consumidores por un lado viene a colación en todo empezó con bitcoin ahora vale más que visa y mastercard juntas esta noticia a mí me encantó porque ya era ahora porque todos estos subnormales tanto de visa como de mastercard y eran los primeros que esto es una mierda que tal que cual poco a poco lanzaron no a la gente a tarjetas secundarias a intermediarios que son todas estas tarjetas que por ahí son de intermediarios que te cobran una pasta que el cambio que te hacen de bitcoin no es el más adecuado etcétera etcétera entonces bueno ahora que visa y mastercard a bitcoin vale más que ellos juntos pues ya dicen venga vamos a terminar de cerrarlo aunque llevan tiempo ya detrás de ellos entiendo que tienen que hacer muchas pruebas mucho rollo mucho bla 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 política y al final es decir bueno vamos a ver qué tal las pruebas de los demás intermediarios que tenemos por ahí y si los de los demás intermediarios funcionan pues ya lo adaptamos nosotros le dan por saco a los intermediarios y ya veremos lo que hacemos bien la noticia de ayer y antes de ayer y demás fue el tema de que visa ya puede empezar a liquidar pagos utilizando cripto monedas vale de momento está validando la recetario ya están las primeras pruebas piloto ya están trabajando pero la de hoy es un paypal ya tiene el check out de cripto ya podemos hacer intercambio y pagos con bitcoin etéreo bitcoin cash litecoin bien 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 vamos a traducir esto porque yo sé que hay gente que no lo va a ir no me traduce no me traduce bueno pues lo traduzco yo vale dice los clientes que tengan bitcoin que holden bitcoin etéreo bitcoin cash y litecoin en los iguales digitales de paypal ahora pueden convertir sus holdings en moneda fiat monedas fiat y pagar sus compras con paypal tapatum notición esto hay millones de consumidores que utilizan paypal cada día y ahora tienen acceso directo a cambiar sus cripto monedas directamente para hacer sus compras tremenda noticia me parece que es una de esas noticias importantes porque como decía el otro día hasta hace unos años las noticias hasta hasta primero de este año prácticamente finales del 20 las noticias eran de no sé qué plataforma de pacífico va a ser tal no sé qué banco de un país que casi no conocemos va a ser pascual han empezado un proyecto y ahora todo todas 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 las noticias son de adopción directa ya no hay un posible en un futuro ya veremos no no se van adoptando vale que le falta bitcoin realmente parece boom porque no lo ha hecho o sea a ver yo entiendo que dices 59 mil dólares en este momento guau pero todavía no hecho boom vale que falta falta mucha más liquidez porque vamos a ver para que grandes fortunas entren tener en cuenta que todavía somos que sigue siendo pequeñito por mucho que valga más que bitcoin o sea perdón más que visión más que mastercard juntas es que sigue siendo todavía un valor pequeño para muchas grandes fortunas no nos damos cuenta pero lo que buscan esos grandes inversores es que si uno de ellos mañana quiere vender sus bitcoin no afecte al precio de mercado porque se afecta el precio de mercado puede hacer mucha pupa y eso es lo que no quieren es decir quieren mucha más estabilidad para eso bitcoin tiene tener mucha más liquidez los esténs tienen que tener más liquidez tienen que entrar directamente los bancos tiene que haber muchísimo más dinero en bitcoin y cuando digo muchísimo más es que valga 10 veces más de lo que vale ahora como mínimo que multiplique por 5 su valor a 250 mil entonces esas empresas estarán bastante más tranquilas porque si necesitan liquidez por la razón que sea porque el mercado se ha ido al carajo porque ella misma lo necesita en un momento dado y venden una parte importante de sus criptos o de su bitcoin o de su eternum el mercado no se ve afectado por esa venta o por una gran compra entonces todavía tiene que subir bastante más el precio para poder estabilizarse no puede ser que ellos y mañana vendo pues bitcoin bajo un 10% eso es una auténtica barbaridad para una empresa un desfase del 10% de un día para otro entonces bueno eso es lo que hace falta pues esto era el notición y ahora vamos con el banco 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 que banco puede utilizar como utilizar es decir si yo tengo criptos en un wallet puede utilizar la tarjeta vale de vainas vainas tiene una tarjeta pero qué pasa que te hacen el cambio como les da la gana que luego tienes comisiones yo al final digo que la mejor tarjeta es la que ya cada uno tiene si tú puedes enviar tu cripto a tu banco por poco dinero pues bueno con tu propia tarjeta sacas ya tu dinero lo conviertes y listo creo que es la forma más más regular de hacerlo no por así decirlo ahora bien qué pasa no sé porque yo nunca he utilizado vainas siempre utilizado kraken entonces sé que kraken cobra nueve céntimos de euro por transferir sepa es decir tu dinero ya lo tienes en kraken lo has cambiado a euros haces una transferencia sepa que la tienes de un día para otro y muchas veces en el mismo día por nueve céntimos de euro es su precio y ya tienes pues en tu cuenta en la que sea tus bitcoin ahora bien quieres una cuenta y aquí es donde vienen las madres mías que es una cuenta pues que no te cobre comisiones que acepte tanto enviar como recibir cripto monedas dinero de exchange que es uno de los grandes problemas que hay ahora resulta que los bancos están adquiriendo esos bitcoin pero no quieren que tú juegues con ellos y está hay mucha gente que tiene problemas que hace una transferencia a un exchange y su banco le dice que no son unos sinvergüenzas entonces para esto para esto os traigo a nuestros amigos de banquera 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 puedes tener tu cuenta con tu iván puedes tener tu tarjeta visa tanto virtual como física vale ya que no hace falta ni siquiera que la piedra física si no quieres pero bueno así tenemos una tarjeta más el abrir la cuenta es facilísimo facilísimo hacen el new york costumer tienes que enviar el dni bla 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 todas después lo típico vale y cuáles son sus precios hoy amigos cuáles son sus precios pues vamos a verlo pricing está en inglés vale es una parte que tiene vale cuenta personal tasas de cuenta abrir gratis transferencias internas internas dentro de usuarios de banquera gratis sepa salientes gratis sepa entrantes gratis si se envía algo y resulta que hay un pago que no se ha hecho lo que sea pues cinco euros esto es bien barato vale cripto exchange transferencias desde y hacia soportados es decir que puedes enviar y recibir dinero desde los exchange vale tasas de tarjetas por pedirla gratis por pedirla gratis mantenimiento mensual gratis primeras tres salidas al mes en euros de un cajero automático gratis a partir de ahí pues hay otras tasas vale que tenemos por la tarjeta física la virtual bla 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 vale la tarjeta física es gratuita que te la envíen solamente que si quieres un register mail o un courier si la quieres pues después te va a tardar más un poquito menos pero vas a pagar una pasta entonces no tiene sentido si la pierdes son 10 pavos cosa que es lógico es decir no voy a si eres un irresponsable pagas a tomar por culo la virtual pues exactamente igual gratuita evidentemente las fees nada después una vez que hemos hecho esas tres veces que hemos sacado dinero tal 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 si pagamos en europa cualquier cosa que pagas en europa gratis si pagas fuera de europa un 1% es barato para lo que se suele cobrar normalmente está entre el dos dos y medio tres vale tasas de los cajeros automáticos vais a ver que es ridículo primero las tres primeras son gratis y a partir de ahí en euros vale dentro de europa si bueno si estás si estás en reino unido o lituania o sea perdón si estás en lituania es cero pero si el blanco está en lituano entonces no te pueden cobrar evidentemente pero si estás dentro de europa un euro un euro un euro nada un 1% mínimo no vale si fuera de europa 2% mínimo dos euros que también es barato en lituania un 1% y no te cobran en el fijo bueno el balance mínimo 0,50 euros para el city 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 si te vas de si a imaginaros que sacáis 100 euros y no hay conexión el cajero de telorda y si tienes balance negativo pues ya sabes 50 céntimos te van a cobrar bien es súper barato como veis tiene tarjeta no te cobra nada mensual es decir si haces las cosas normales sacar tres veces al mes gratis cualquier compra que hagas en la unión europea gratis ya está es que eso es lo que tenemos que ver el resto no son cosas que vayamos a hacer porque hay gente que luego se pincha no es que si voy a eeuu pero cabrón si no ha salido nunca de la península perdón por el lenguaje pero es que hay veces que es que ya está bien o sea no ha salido nunca de la península y si me voy fuera pero si no ha salido albacete donde coño vas a ir vale entonces bueno al final todas las cosas normales son gratis todo es gratis puedes enviar recibir el dinero gratis si trabajáis con kraken que tenéis el link de kraken en el vídeo para abriros cuenta la transferencia es gratis eso sí tendréis que mandar bueno gratis vale nueve centavos de dólares céntimos de euro para mí eso es gratis yo no sé lo que vale transferir dinero desde vainas luego aparte banquera tiene su propio exchange que es espectro coin imagino que algunos lo conoceréis empezó siendo un q3 change hace mucho tiempo con los años ha ido mejorando bueno como muchos vale esa página también fue empezó siendo una castaña lo que pasa que claro ahora lo veis todos como es que pero vainas empezó teniendo cuatro moneditas también entonces bueno esto es lo que esto es lo que hay tiene espectro coin se puede mandar directamente se puede pagar con las tarjetas el dinero que tengas en espectro con en bitcoin directamente o sea que bueno ni siquiera tienes que hacer esos cambios pero yo siempre digo que soy más partidario de lo que tengo si lo quiero cambiar lo cambio a mis euritos lo paso a mi banco y en mi banco ya sé lo que gasto porque como empiezas a tirar de tarjeta mira en una cosa que es importante en el año 17 cuando esto no paraba de subir tú tirabas de tarjeta que existían ya estas tarjetas vale o sea no es algo nuevo y eso y eso no se gastaba nunca eso eso no se gastaba nunca entonces pero qué pasa que era un descontrol total ahora una forma la forma yo creo que la forma correcta de controlarlo es esta es decir tengo un mancón que está en lituania bueno ya cada uno sabe lo que lo que hay con estas cosas es decir lo tienes en lituania no está en españa tu dinero está afuera bueno menos de 50 mil euros guay no tienes que declarar eso de dinero que tiene fuera eso dice hacienda eso son normativas de hacienda no las inventó yo entonces bueno está bien y gratis mirar las comisiones que voy a tener vainas la desconozco sinceramente no lo sé porque nunca lo he utilizado para transferir dinero siempre desde que abrí kraken me ha ido muy bien trabajo muy bien con kraken y si he necesitado euros pues bueno pues se pasan desde allí ya está bien y vamos a ver qué pasa con bitcoin porque eso está aquí el rollo de banquera de kraken y de tal está muy bien y paypal que es fantástico pero qué está pasando con bitcoin pues lo que decíamos yo no digo nada pero objetivo número uno lo conseguimos ayer hemos reculado un poquito hemos recogido fuerza decíamos que el tira china se estaba cargando y efectivamente ha hecho bomba bomba y vamos a ponerlo una hora así el sigue es como las piras de duracel y siguen y siguen y siguen y pues para mí es suficiente es decir que que tira más arriba fantástico pero el objetivo cumplido que deberíamos hacer ahora dos cosas hay dos posibilidades y siempre dice sí para arriba bajo sí claro no para abajo no para abajo o para decir podemos llegar a tocar aquí con esta línea de tendencia puede estar un poquito más arriba más abajo depende de cómo esté tirada si me voy a la misma que tengo tirada por ejemplo en los futuros ya estoy en ella vale es que todo es muy relativo todo es muy relativo dependiendo como la hayamos tirado si la hemos tirado en diario si la hemos tirado en cuatro horas si hemos ahí ajustado el milímetro yo como dibujo mal pues pasa lo que pasa que a veces que unos sitios llegan otros no pero bueno vamos a a la nuestra de bitcoin la que analizamos siempre teórico pullback y subida bien pues vamos a ver si consigue llegar arriba fantástico que no yo mi primer objetivo ya se cumplió si se cumple el segundo fantástico si no acumularé qué significa esto pues muy sencillo vamos a ver varias varias cosas vale que podemos que pueden pasar aquí por un lado vamos a coger estamos aquí estoy haciendo el tonto con los dibujitos de fibonacci lo ideal sería que si llegamos a más arriba más abajo no importa que vengamos aquí y por encima de esta zona acumulemos un poquito vale y podamos seguir subiendo hasta que tarde o temprano lo vamos a encontrar con esta línea eso es lo que yo creo también lo que dije es decir si esto es un nuevo mínimo vale y tiramos una línea de tendencia desde el mismo punto que pase por aquí vale tendremos que venir a esa zona en algún momento seguro entonces antes de pasar a esta que hay que pasar por esta pues son son fases normales pero podemos seguir subiendo si podemos seguir subiendo ahora bien que lo ideal sería que no seguiramos subiendo es decir que lateralizar vamos un poco por aquí incluso que lo perdiéramos si vinieramos a apoyarnos aquí y volviéramos a subir y volviéramos a bajar y volviéramos a subir y un poquito más por aquí hasta llegar a tocar es esta otra a mí lo que me gustaría es decir podemos con esta línea teórica vamos a dibujarla para que no nos hagamos todo tan teórico que viene desde abajo más o menos no voy a irme hasta abajo para dibujarla vamos a suponer que esta línea viene por aquí o de fíjate hasta el dibujo más salió ya no me lo creo ni yo entonces que lateralicemos toquemos en ella intentemos otra vez a esa residencia la perdamos la tengamos de resistencia que juegue por aquí hasta llegar a esta en algún momento puede hacer una caída interesante la zona yo creo que esta zona de 52.000 es con margen vale no es un número exacto si yo no puedo decir 52 mil 927 con 42 no vale 52 mil 923 con 36 que estoy ahora pues bueno pues puede ser un punto interesante porque pues porque llegó bajo aquí luego subió pero pero está más es más interesante este no digo yo que tiene aquí una zona de resistencia ya que es una zona de soporte con lo cual si llegamos a bajar si llegamos a bajar a toda esta zona entre los 51 y los 52 mil y pico pues oye pues fantástico será una nueva oportunidad si es lo que yo digo oportunidades en el mercado hay todos los días hay que estar en ellas hay que buscarlas y ya está esto en cuanto a hablamos siempre de trading loco descabellado y vamos a estirar todo esto ya que hemos dibujado estas líneas y imaginar es luego la dibujaré bien vale todo esto eso es para intentar aprovechar una pequeña cantidad de la cartera en la que con la que hagamos trading el resto de hold pues paciencia el que le llegue primer de mes y puede meter 20 dólares aquí pues oye fantástico 20 dólares ahí ya está ahora bien muy atentos porque si estamos mucho tiempo por aquí arriba es posible que podamos pegar un latigazo y hacer un nuevo máximo ayer decía si cerramos por encima de 58 mil podría ir a hacer otro máximo un poquito más arriba que el anterior tampoco va a ser descabellado mejor a 65 mil yo no creo que pase de ahí vale y puede hacerlo en cualquier momento pero esto no quiere decir que vayamos a seguir saliendo disparados como hasta ahora no si estamos un tiempo aquí y tiramos pasamos aquí estamos un tiempo aquí para llegar a los 65 mil bajaremos es otra forma de coger también esta línea eso eso aunque subamos un poquito y bajemos seguimos lateralizando no sabemos exactamente cómo yo voy a hacer mi apuesta vale y yo os digo que yo lo que creo vamos a ponernos en diario porque lo vamos a ver bastante mejor creo que que con todas las guardias que tengo yo aquí voy a quitar cosas vamos a quitar este supuesto que hemos dibujado aquí y vamos a coger una herramienta muy sencilla muy sencilla que la tengo aquí y aquí el canal paralelo madre microsoft noticias destacadas bueno y vamos a coger un canal paralelo y vamos a irnos aquí aquí y aquí vale me gusta dibujar los cuerpos ya sabéis que yo prefiero los cuerpos vale pues de este máximo a este máximo yo he tirado para abajo hasta que no me ha coincido el primer mínimo esto es un canal paralelo que yo creo que es el que ahora podemos seguir tiene tiene su rollo ahora voy a explicar otro rollo que tiene este canal posible bastante probable si seguimos en formato vamos a tirarlo hasta aquí de este canal paralelo significaría que podríamos llegar a hacer un nuevo máximo y luego llegar a caer vale esto la temporalidad fijaros la temporalidad que estamos llevando 1 2 nuevo máximo volvemos a caer aproximadamente por esta zona vale o por esta es decir para el 20 de abril finales de abril podríamos tocar los 51 mil y pico esta zona de soporte otra vez para ya tocando esta línea de tendencia tirar hacia arriba vale decir que el dibujo grande podría perfectamente ser éste más o más o menos vale o bueno aunque no creo que saliamos de aquí aquí así yo creo que más bien haríamos así poin 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 vale algo así vaya efectos especiales tengo yo con el poin 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 me lo tomo con cachondeo es que esta hay que tener un poquito de humor decía por ahí un compañero del arau juan m gracias por tu vídeo ese sentido del humor si es que es que yo creo que un poquito de sentido del humor sí que hay que tener una vez se gana otra vez se pierde pero que no se pierda el sentido del humor que ya bastante estamos pasando con toda la mierda esta y bueno pues voy a moverlo así algo así algo así yo creo que molaría molaría haría porque porque digo es que cae porque te gusta porque es una oportunidad cada vez que cae es una oportunidad y hay que aprovecharla y bien esto en cuanto a bitcoin esa es mi visión yo imagino que habrá gente que dirá que digo barbaridades y gente que dirá que no pero hemos dicho que esto tenía un pero y el pero lo tengo dibujado aquí en los futuros vale porque fijaros ese pero que yo digo vamos a bajarlo aquí y es fijaros que el mismo canal paralelo que he dibujado de aquí aquí y por aquí si no se cumple y sigue subiendo y se viene hasta aquí arriba a la zona de 65.000 directamente que por eso se ha dicho antes 65.000 o sea 64.000 da igual no lo he hecho por casualidad vale lo he hecho precisamente por este otro dibujo hay que esto es como el ajedrez hay que ver todas las posibilidades que no tiene por qué cumplirse directamente es decir a desde aquí podemos bajar aquí zona de 55.000 y volver a rebotar hacia arriba zona de 66.000 y romper una cuña ascendente ascendente hasta abajo hasta aquí otra vez ojo que este sí puede ser el posterior y bueno eso sería ya la pera limonera vale pero todo esto va a depender de muchos factores de noticias como las que están saliendo son espectaculares la opción está siendo espectacular y bueno pero simplemente os digo que esta es mi visión Ethereum contra Bitcoin que es otra de las cuestiones que sigo cada día que veis que más o menos intento por cierto cuando hacéis esto para encoger o alargar si hacéis doble clic aquí se pone otra vez en automático vale igual que si queréis ver solamente las velas hacéis doble clic y desaparecen el resto de indicadores doble clic en el fondo y vuelven a aparecer vale doble clic en el RSI pues doble clic y veis el RSI podéis ajustar estas líneas vale bueno si las usáis yo si las uso porque me funcionan de maravilla fijaros como paso a la línea hizo pullback y para arriba yo no digo nada pero no solamente por esa sino porque aquí hay otra línea de tendencia 1 2 vale que también utilizo igual que utilizo estas son un poquito más exactas que estas pero fijaros si funcionan en fin seguimos vamos a seguir a bingo entonces ahora tiene que hacer una vuelta atrás efectivamente un poquito más abajo yo creo que a la EMA 20 y volverá a subir porque tiene que venir más o menos aquí bajar un poquito más y volverá a subir tiene que ir con su canal bien yo sigo esperando que pase esta zona estuvo a punto la tocó ayer la ha retrocedido a ella es importante esta zona es bastante importante y en el momento que la pase y construir un poquito por arriba seguramente subiremos en el resto de altcoins pues ahí de todo pero en general muy bien vamos hasta el IBEX se está subiendo hasta el IBEX se está subiendo estamos en cuatro horas fijaros el IBEX subiendo que locura madre mía le quedan tres horas para el cierre vamos a ver vamos a ver qué hace a ver si España sube el IBEX sube bien el Nasdaq bien tuvo a ver qué tal es la prepertura a ver qué tal las noticias en general son buenas o sea que yo tampoco creo que haya motivo para para la locura vamos a ver un poquito de altcoins vamos a ver por porcentaje de cambio en rojo tenemos máximo 11% 8 8 7 5 hay bastante rojito por aquí y en positivo 0 0 0 unos cuantos unos y bueno está quizás algunas más 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 rojas que verdes pero bueno bueno estos son los cortos de bitcoin o sd o sea que no lo contamos go un 22% lo pagé go vale 26 27 satosis con lo cual no en su día pues bueno gto igual usp igual es que son todas las baratillas las que están ahí metal mola 9 y medio por ciento doc igual todas estas baratillas pues son las que están ahí dando los pequeños latigazos pero de las importantes nexo que está por ahí bueno un poquito 6 y pico zrx fue contra el usd que más tenemos recta tras las y cosas guay bueno guan ante llegar y giotx fijaros 76 donde está madre mía dag100 3 art tosis esa es increíble como algo así va de fin 60x igual 94 están a precio de saldo pero precio de saldo total para dar critique que está en una línea que llevo marcada desde hace siglos si la pasa puede meter un latigazo está en ese camino en meter otro latigazo al menos hasta ahí bueno, a ver si lo consigue estaría bastante bien, a mi es un proyecto que me gusta Bitcoin contra el euro lo tenemos en 50.483 50.444, ahí anda Bitcoin QLC igual, 6.606, madre mía 206, 206 6 satosis de diferencia, bien a ver si sigue pero yo creo que en cualquier momento se va a venir aquí a 156 más o menos ¿qué más tenemos? WePower en 73 bueno, Elf es digna de mencionar está en su pequeña carrera todavía subió un poquito más creo que hasta los 1000 satosis y a partir de ahí tiene que corregir WePower bien, bien buena subida de WePower pero todavía no estamos EVX está bien, pero igual estas cosas son las que no me gustan esto pero bueno, son altcoins es que es normal tampoco podemos decirle que no que no nos den esos sustos esos sustos y esos saltos ¿qué más teníamos por aquí así interesante? bueno, Dodge que está haciendo de las suyas 5 céntimos cuidado cuidado que 5 céntimos es una pasta y más para ser Dodge digo, un máximo bueno, tenemos todo mini corrección ha hecho y está lateralizando un montón o sea que en cualquier momento yo si toca por aquí por los 0.3704 creo que es una buena una muy buena entrada estelar sin comentarios va saliendo de su zona esta línea azul que tengo yo por aquí es muy antigua ¿vale? pero yo no lo no sé ojalá, ojalá porque a mí me encanta estelar las cosas como son Basic Attention Token contra el Bitcoin muy bien muy bien resistencia a ver si la pasa tendría que empezar a hacer una consolidación en esta zona pero bueno ya lo veremos porque como está disparado es muy buena noticia para para todos muchas gracias a los que donáis al canal esos VAT os lo agradezco un mogollón porque me ayudan un huevo la verdad es como son muchas veces no te motiva es que yo no me apetece hacer un vídeo y recibes ese VAT o esos 5 VAT que depende de cada uno ¿no? y dices ¡guau! voy a hacer un vídeo mira hombre ¿sabes? o sea no es por el valor en sí ¿vale? es por por ese punto decir es que oye estoy me duele la cabeza llevo todo el día trabajando haciendo cosas y ahora ponerme a hacer un vídeo pues llega un VAT y dices ¡guau! voy a hacer el vídeo hombre y bueno pues Power Power Ledger me encanta también Power Ledger bueno están pues eso pues como muchas muchas de estas están pasando malos momentos pero se están recuperando es decir cuidado porque es que lo vemos así pero es que desde este mínimo que hicieron aquí hasta este máximo que han hecho es un 303% o sea que tampoco les podemos pedir más demasiado bien IoT IOTA IOTA me encanta ya tenéis por ahí un vídeo en el canal de IOTA que creo que es bastante bueno de hecho es uno de los de IOTA más vistos del mundo mundial y esas cosas está en esta zona de resistencia que tenemos marcada desde hace mogollón ¿vale? porque no es nueva así que bueno si la pasa guay que consolide por encima y a ver si se viniese aquí arriba pues sería genial la zona de los 4138 sería guay pero sí pero primero tiene que consolidar aquí y pasar esta esta otra zona que tiene aquí que es un poquito vamos a bajar esta vamos a ponerla ahí ahí y si le dibujamos un rectángulo coloradillo pues la zona de resistencia es toda esa entonces se me escapa más o menos ¿vale? entonces tendría que pasar esta si acaso si se vuelve loco y se lanza va a chocar si se va a caer eso seguro entonces yo vendería si viene aquí yo vendería lo tengo clarísimo y esperaría otra vez abajo y así hay infinidad de ellas es que esto es todo el nunca acabar como va Cardano contra Bitcoin disparado disparado y su gran corrección muy bien ahora está consolidando toda esta zona y en cualquier momento puede volver a salir disparado pero si se viene a mínimos yo no creo que baje ya de 1670 1750 más o menos en ese marco en estos dos mínimos que marco aquí creo que son buenos buenísimos también podría venirse aquí pero esperemos que no crucemos los dedos tita esto es nunca acabar estamos en el mercado diario y fijaros que no para de subir no para es decir no hace una gran corrección no hace perfecto bueno no me voy a enrollar más que ya bastante me he enrollado normalmente no suelo hacer esto con las con las altcoins sí que en su día lo hacía los viernes quedábamos por la tarde y hacíamos análisis de todas pero el tiempo el tiempo no nos deja esa es la verdad esa es la verdad así que bueno a ver si conseguimos fijaos como ha cerrado madre mía la verdad de cuatro horas tenemos abierta la siguiente sus primeros 15 minutos con mucha indecisión ahí y bueno a ver si llega o no llega o qué pasa veremos a ver apuestas se hacen apuestas os recuerdo tenéis aquí debajo el link de Bankira por si queréis daros de alta tener vuestra cuenta con vuestro IVAN vuestra tarjeta de crédito débito perdón gratis para poder pasar vuestras criptomonedas o pasar euros a exchange sin ningún problema y poco más poco más recordad la noticia de Paypal todo eso suma y al final hace que este mercado suba con lo cual lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia